Buenas tardes compañeros, que gusto poder saludarlos y a usted, amigo televidente que se informa a través de Noticiero Hechos. Comentarle que en las últimas horas el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, presentó los resultados de una encuesta realizada a 1,262 salvadoreños para conocer cuál es su valoración respecto al trabajo que realizó el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén. Los detalles en la siguiente nota. Con una nota de 4.38, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, fue reprobado al final de su gestión. Así lo reveló la décima encuesta realizada por el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas. El gobierno de Salvador Sánchez Serén sale mal evaluado al terminar su gestión de cinco años al frente del gobierno de la República porque no ha sido capaz de resolver los principales problemas del país, escuchar las demandas de la gente y de esa manera se han frustrado las esperanzas que la población había puesto en el FMLN en el gobierno. En el sondeo de opinión también se le preguntó a la población si el país está mejor, igual o peor en comparación con el gobierno del expresidente Mauricio Funes. El 49.3% dijo que igual, el 38% peor y solo el 12.1% que mejor, señalando como principal fracaso el incremento de la inseguridad y la tregua con pandillas. En general, sobre la situación del país se le preguntó a la gente si la delincuencia había disminuido o aumentado con el actual gobierno, a lo que el 64.7% de la población mencionó que la delincuencia había aumentado. Un 10.5% señaló que esta había disminuido. En relación al costo de la vida, un 72.4% señala que ha aumentado con el actual gobierno y un 9.9% mencionó que había disminuido. La delincuencia provocada por las pandillas también se percibe en un 69.5% que ha aumentado con el actual gobierno. Un 10.1% sostuvo que había disminuido. También se le cuestionó, ¿considera que el gobierno de Nayib Bukele debe continuar con la misma política económica o cambiarla? Y esto fue lo que respondieron. Por otro lado, es consciente que para que el gobierno de Nayib Bukele tenga éxito, debe hacer cambios fuertes en las políticas, especialmente en la política de combate a la inseguridad y a la delincuencia y en la política económica, donde la población considera que se requieren cambios muy importantes y que no sean cambios cosméticos. A partir de este 1 de junio, Nayib Bukele se convertirá en el próximo presidente de la República de El Salvador. La población espera que a su llegada se ejecuten políticas y estrategias efectivas para combatir las pandillas, se generen nuevas fuentes de empleos y frenar la migración ilegal hacia los Estados Unidos. Con una nota de 4.38, nuevamente el presidente de la República, el actual Salvador Sánchez Serén, fue reprobado por los salvadoreños, quienes a través de la encuesta UDOP manifestaron que el principal fracaso fue la inseguridad y la delincuencia. También la encuesta reveló detalles sobre el trabajo que realizaron los demás órganos del Estado. Pero por supuesto, esto y otros detalles se los estaremos ampliando en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Pasen feliz tarde. Pasen feliz tarde.